River se impuso en la altura y ganó en su debut en la Copa Libertadores frente al Deportivo Táchira por 2 a 0. El conjunto millonario logró llevarse los primeros tres puntos de la competencia con goles de los uruguayos Sebastián Bocelli y de Nicolás Ponseca. Por su parte el entrenador Martín de Michelli se mostró molesto por las críticas que recibió en el armado del equipo titular para este encuentro. Tengo un plantel tan bueno que siempre que ponga a 11 jugadores van a protestar por quien no jugó, por quien estuvo en el banco, por quien no entró. Nosotros teníamos planificado retroceder o replegar cuando el rival tenía la pelota en 4-4-2. Entonces ahí a Echeverry ponerlo al lado de un 5 no es conveniente, ponerlo afuera como estaba Colidio no es conveniente y el otro lado por Solari tampoco es conveniente. La Copa Libertadores es muy difícil y sobre todo el primer partido. Entonces necesitas personalidad, necesitas inteligencia, necesitas líderes. Nacho es uno de ellos que nos ayudan en un montón de cosas, un montón de detalles que nos hacen mejores. Y después de la travesía en camioneta 4x4 el plantel de Boca llegó a Potosí para enfrentar a Real Potosí en el marco de su debut por la Copa Sudamericana. Lo curioso del viaje fue que los futbolistas tuvieron que hacer una parada técnica después de pasar por un peaje pero para poder ir al baño. Además aprovecharon para sacarse fotos con los fanáticos que se acercaron a saludarlos. En esta semana el viaje del plantel de Boca fue noticia por el peligro que representa el camino al estadio. Y hablamos de Boca porque un 3 de abril pero de 1905, 5 amigos inmigrantes italianos fundaron el club atlético Boca Juniors. Una institución que tras 119 años de vida se convirtió en el más ganador del fútbol argentino con 74 títulos, entre ellos 6 Copas Libertadores pero además 3 intercontinentales. Cristian Doldán, estás allí en otro de nuestros móviles en el barrio de la Boca participando de algún festejo. ¿Cómo está este día de cumpleaños para Boca? Silvina, buenas noches. Exactamente, 119 años cumple Boca Juniors, el club atlético Boca Juniors. Y la gente, bueno, da la casualidad que hoy Boca está con el debut de la Copa Sudamericana. Va a jugar en minutos a partir de las 21 horas. Recién contabas toda la travesía que tuvo que sortear el plantel para poder llegar al estadio, para poder enfrentar al Nacional de Potosí. Y muchas personas vienen acá a este lugar de encuentro. Un lugar de encuentro en el que proyectan todos los partidos en condición de visitante. Muchos hinchas de Boca reunidos. No solo para ver el debut de Boca en la Copa Sudamericana, sino también para festejar el cumpleaños número 119. Vamos a hablar con algunos de ellos, permiso. Estamos en vivo para el canal de la ciudad, maestro. Mirando el partido de Boca, a punto, a ver, ¿cuál es la expectativa para hoy? Muy buena expectativa. Después de muchos años, Boca juega a la Sudamericana. Sí, claro. Boca juega lo que juega para ganar. ¿Un día especial por el cumpleaños número 119? Apagando las velitas. Apagando las velitas. Bueno, ¿cuál es el deseo para Boca en este cumpleaños? Que el deseo es que ganen hoy. Que pongan lo que hay que poner y que salgan airosos de la altura. Eso. Muchísimas gracias. A los pulmones bosteros. A los pulmones bosteros, me encanta. Bien. Por ahí tenemos una barra ya armadita que la gente se va acercando, va tomando algunos tragos. Maestro, una consultita. Cumpleaños número 119 de Boca. ¿Cuál es el deseo para el día de hoy? No, pará. Bueno, ganar el primer partido de la Sudamericana. ¿Mucha gente reunida acá? ¿Solés venir acá a ver los partidos de Boca? Sí, sí, por supuesto. Pertenezco a esta agrupación. Ahora nuevamente volví al barrio porque me tuve que ir en su momento. Ahora volví a ser vecino. ¿Qué es para vos Boca? ¿Cómo podríamos definirlo? No, para mí Boca es mi vida. Es mi vida. Es mi vida, mi familia. Es todo. Yo vengo de familia en la que 100% son de Boca. Es de mis abuelos. Mi abuelo era socio 328 del club. Y nada, no sé. Un sentimiento importante. Mamo Boca. Para mí Boca es la manera de ser feliz y es una lástima que no todos seamos de Boca porque bueno. Gracias. Quiero cerrar este móvil mostrándoles un poco. Bueno, Boca es Pueblo es la agrupación que se encarga de esta concentración que realizan todas las semanas en los partidos de visitantes. Y acá tenemos a Facundo. Facundo, vos estás a cargo de la organización de este encuentro que bueno, de todos bosteros juntitos. Sí, sí. En realidad somos un grupo de hinchas de Boca. Estamos acá ya hace un tiempito en el barrio de la Boca. Somos una agrupación del club. Y nada, nos encaramos de pasar los partidos de visitantes ya hace un par de años. Más que nada para los vecinos, para la vecina del barrio y para los hinchas de Boca en general. Un día como hoy especial, con el cumpleaños. Recién le preguntaba a alguna de las personas que estaban por acá, ¿qué significa Boca para vos? Y Boca es todo. Boca es nuestra vida, digamos. Boca son los compañeros, son amigos, es la familia. Nada, es el barrio de la Boca donde estamos ahora. Es la bombonera, los colores, la hinchada. Así que nada, siempre que tenemos la oportunidad nos juntamos a vivir en Boca todos juntos, digamos. Gracias Facundo. No, de nada. Muy bien. De esta manera nos vamos despidiendo. Miren acá la gente gritando un poco, todos mirando el partido. Lo que hay que decir, que mientras empieza a calentarse la previa, ¿no? Con todos los hinchas de Boca cantando. Bueno, en redes sociales, hoy el Club Atlético Boca Juniors también emitió un video muy especial por su cumpleaños. Así que bueno, vamos a verlo a continuación. Hola Camilo. No sabés la suerte que tenés de haber nacido acá. En esta familia. Saliste con 2 kilos 180 gramos, pero sos enorme, gigante. Ni siquiera aprendiste a gatear. Y ya anduviste dando vueltas por todos lados. Tampoco aprendiste a decir una sola palabra. Sin embargo, te conocen por ser el que no se queda ni un minuto en silencio. Ya vamos a ir a casa. No sabés lo linda que está ahí la cantidad de gente que te está esperando. No sabés lo linda que está ahí la cantidad de gente que te está esperando. Casualidad o no, elegiste llegar al mundo un 3 de abril. El mismo día que nació Boca. Recién naciste Camilo. Y ya tenés 119 años de historia. El mismo día. El mismo día. El mismo día. Il mismo día. La historia a esta historia.